Cierro los ojos y le hablo al cielo rogando que me devuelva aquello que más quiero morirme en la oscura soledad el río se ha desbordado y no encuentro a nadie el camino se desdibuja bajo mis pies los aviones vuelven a hacer mucho ruido los colores van perdiendo intensidad y mis ojos están rojos de tanto llorar Virgen de Guadalupe cuida de mí Virgen de Guadalupe tome mis manos y acércame allí Virgen de Guadalupe dame tu amor que mis pasos se han perdido y apenas oigo tu voz tengo las manos frías, los pies helados llevo desde hace tiempo heridas en los costados y aunque intento a todos dar mi sonrisa como un payaso oculto mi dolor sigo pensando en ti un ratito cada día y aunque he perdido tu pista no paro de buscar llevo un sabor amargo en el paladar y mis ojos me llegan rojos a tanto llorar Virgen de Guadalupe cuida de mí Virgen de Guadalupe toma mis manos y acércame allí Virgen de Guadalupe dame tu amor que mis pasos se han perdido y apenas oigo tu voz y cuando sea viejo y casi nada me importe seguiré manteniendo esta llama encendida por si un día decides regresar que encuentres el camino vuelta enseguida y si la Virgen Santa cuida de ti nunca más volveré a sentirme engañado pues tu ausencia ha sido para mí el maestro que más me ha enseñado Virgen de Guadalupe cuida de mí Virgen de Guadalupe toma mis manos y acércame a ti Virgen de Guadalupe dame tu amor que mis pasos se han perdido y apenas oigo tu voz que mis pasos se han perdido y apenas oigo tu voz que mis pasos se han perdido y apenas oigo tu voz mis ojos curiosos te buscan y aunque no te encuentran me quedo en un lado sentado por verte pasar segundos son horas, las horas son días que pasan y yo aquí sentado en un lado por verte pasar y aún no te conozco pero es que es tan fácil mirarte tus cejas, tus labios, la gracia en tu forma de andar me enredo en tu pelo moreno con forma de viento y presiento el momento que al fin te veo pasar déjame ser quien te cuide déjame hacerte soñar ven aquí, dame tus manos que el mundo es precioso y el cielo es hermoso y el sueño que puso a ser hermoso no te veo pasar poderte pasar te daría todo lo que tengo te doy todo lo que yo soy si te veo pasar y aunque no soy mucho me escucho y sé bien lo que siento y siento que sería feliz solo con verte pasar y así pasa el tiempo y yo sigo sentado en un lado mis ojos curiosos no se cansan de tanto buscar que alegres mi vida desde el día en que tú apareciste y que alegre será cuando al fin yo te vea pasar déjame ser quien te cuide déjame verte soñar ven aquí, dame tus manos que el mundo es precioso y el cielo es hermoso y el sueño que piso es la luna cuando te veo pasar y el sueño que puso es la luna cuando te veo pasar y el sueño que puso es la luna cuando te veo pasar ¡Aplausos! ¡Aplausos!